Hola que tal chicos, como están? Espero que bastante bien Y si estamos en GTA Online otra vez Les voy a enseñar esta vez un pequeño truquito Para que cuando pidan su aeronave Aparezca justo al lado Porque saben que ahorita si yo por ejemplo Ahorita quiero el Cargobob, voy a pedir La aeronave personalizada a Cargobob Si yo pido el Cargobob Me va a aparecer en un lugar pues supuestamente Especial para que aparezca Como por así decirlo El lugar ideal más cercano o algo así Pero bueno, si yo quiero que aparezca Justo al lado mío y así no tienes que ir hasta allá Y volver a manejar Pues lo que vamos a hacer es lo siguiente Primero tenemos que ser o miembros del seguro ser O tener un Kotsaka Submarino del Calle Perico Con el Sparrow, una de las dos No sirve con el club de Montero porque ya verán por qué Muy bien Una vez ya sea seguro ser O tengamos el Kotsaka Bueno, esta vez les voy a enseñar el truco de seguro ser Nos hacemos director ejecutivo Y bueno, vamos a pedir La aeronave que ustedes quieran En mi caso el Cargobob Vamos a darle en pedir Y rápidamente mientras se está pidiendo Vamos a darle en seguro ser director ejecutivo Vehículos Y pedimos cualquiera Uno gratis Pues para que no nos cobre Pueden pedir uno de 5 mil Pero no tiene sentido Ya que este vehículo es solo para que el helicóptero respawne cerca Nada más Así que bueno, uno gratis estaría bien Muy bien Si no quieren hacerlo en seguro ser O está en un club de moteros Y bueno Quieren hacerlo con el Kotsaka Es lo mismo Vehículo Solicita aeronave personal Ponen la aeronave que quieran Y mientras está solicitando Nos vamos a vehículos de gran tamaño Kotsaka Y solicita a Sparrow Y ya estaría El Sparrow va a aparecer Pero claro Es solo el señuelo Porque la aeronave va a aparecer cerca al Sparrow Más o menos al costado O algo así Como ven ahora El auto está allá El auto que pedí De seguro ser Y el Cargobob apareció Un poquito más allá Vamos a ver si lo engancho Porque a mí me cuesta enganche con el Cargobob Me lo he comprado Pero la verdad lo uso muy poco Ahora lo enganché Muy bien Y eso sería todo el video La verdad Super sencillo este truquito Para que la aeronave se aparezca más cerca Eso sí Con aviones suele ser un poco molesto Porque ya saben que los aviones necesitan Por así decir Una pista de aterrizaje para despegar Menos el Hydra Y bueno Yo también tengo el Pyro El Pyro también despega O sea Una carretea Lo puedes hacer despegar perfectamente Pero bueno La mayoría de aviones Creo que sí necesito una Por así decir Pista de aterrizaje Para que despeguen Pero bueno Si quieren pedir un helicóptero Como el mío En el caso mío El Cargobob O la Kula O el que ustedes quieran Pues bueno Este truco les va a servir Muy bien Así que nada Hasta aquí dejaré el video de hoy Cualquier duda Me la pueden dejar en los comentarios Espero les haya servido Si es así Pueden dejar un buen like Y suscribirse Si no están suscritos Obviamente Y nada Nos vemos en un nuevo video Lo que voy a hacer con mi vida Se me cuidan Adiós